Música Música Es así como en la capital del estado los oaxaqueños celebraron el día de la samaritana con un ritual inspirado en el pasaje bíblico en donde una mujer de Samaria le regala agua a Jesús. Pero esta no es una tradición que deba tomarse a la ligera, más bien es una celebración que debe honrarse con respeto y con ello calmar la sed de ansiedad para fortalecer la paz, manifestó el administrador apostólico en Oaxaca, José Luis Chávez Botello, quien asistió a la representación celebrada en la esplanada de la Iglesia de Sangre de Cristo para bendecir las exquisitas aguas. Vamos así a bendecir estas aguas y que al saborearla, porque le dan sabor y le dan color, la hacen atractiva y también da gusto al paladar, llevemos esta agua en nuestras pláticas. Al platicar, al dialogar con otros, al saludar, demos de beber, algo tenemos nosotros, pongámosle sabor de frutas, pongámosle vida. Derrama, Señor, tu bendición sobre estas aguas que bendecimos en tu nombre, para que todos aquellos que la tomen, experimenten tu llamado a una vida mejor. Vayan saciando la sed de una familia más unida y con amor, vayan saciando la sed y la fuerza para aportar a esta sociedad hambrienta de paz, sedienta de justicia y de amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso bendiga estas aguas y a quienes, a quienes que la tocan y la toman con sinceridad. Esta fiesta se celebra en el cuarto viernes de cuaresma, tres semanas antes del Viernes Santo, en donde se colocan y adornan grandes ollas como pozos, algunas con ladrillos, la mayoría forradas con papel que simulan ladrillos y arcos de palma decorados con flores de bugambilia. Aquí se ofrecen agua de diferentes sabores, entre ellas horchata, tuna, melón, sandía, zapote, jamaica, chilacayota o tejate, entre otras. Este es un día especial donde prácticamente se celebra el Día de la Samaritana. Podemos ver a las personas que llegan a consumir este tipo de bebidas. Vemos aquí a una de las personas que está sirviendo estas bebidas que realmente tienen un significado bastante importante. Regálame su nombre, por favor. Jacqueline Ortiz, integrante de la delegación de Chinas Oaxaqueñas de Doña Genoveva Medina. Platícanos un poquito cómo celebran el Día de la Samaritana. Pues se regala, es un pasaje bíblico en donde una mujer le da agua a Jesús cuando está en su camino. Y pues lo representamos ahora ya en Oaxaca, es un poco más cultural, ya retomaron la tradición y la combinaron con esto. Entonces sí, es muy importante y cada año pues que no se pierdan las tradiciones. Muy bien, te agradecemos mucho. Pues es así como se celebra esta tradicional samaritana. Un evento emblemático en el mundo. Realmente, como ella lo dijo, como realmente lo dice la Iglesia Católica, que es un pasaje bíblico donde relata el encuentro de Jesús con una joven samaritana. Pues hasta aquí mi reporte. Buenas. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.